Sabía que no estaba tratando mis problemas dentales. A pesar de que necesitaba unos implantes dentales, lo evitaba a toda costa. Daba igual a donde fuera. Seguía sintiendo el mismo dolor en mi boca. La idea de un dentista perforando en mi boca me hacía sentir incómodo. No quería soportar ese dolor ni ese tiempo. Entonces descubrí Magix de Cortex. El primer implante sin perforación, autoperforante, sin dolor. Para una colocación de manera inmediata. Y entré y salí en muy poco tiempo. Ahora puedo comer lo que quiera. Y lo más importante, puedo reír con los que más me importan. Magix de Cortex. El implante ideal sin perforación. El implante ideal sin perforación. Inggrino en inglés. El implante ideal sin perforo. Al imperio de CROretotin. Sin perforación. Decos 8.